¿Dónde está la carne? La realidad entre espejos es un coloquio amatorio dejado al azar. Unos primeros comensales rodeados de vinos abstractos y cubiertos de plata, que bien podrían ser cuchillos de barro o madera. El orden constituye la supremacía del vicio y el imperio de pequeños lagartos que alucinan ser un pequeño dios o algo más que una cuerda tendida entre el mono y lo incierto. Como una ruleta asesina, todos los organismos vivos me inspiran un sagrado rencor. Intrigas fabularias penden de esa trama en que morder la palabra es como hincar el diente sobre un lomo húmedo. Fisura caníbal con ojos de infinito, todo apunta a su propia negación, el génesis abortado de la indiferencia. En un abrir y cerrar de sus ojos distintos, ¿de qué sirven los polos, los ecuadores, los trópicos, las zonas y los meridianos de Mercator? Así gritaba el capitán, y la tripulación respondía, no son más que signos convencionales. Aún quedan fondos por recorrer, olvidados por aquella costumbre a mirar dentro del abismo cotidiano. Y despiertos soñamos esta negligente esperanza, como el perdón de un manierista dios sin párpados, vigilando la noche eléctrica de los alucinados al nacer. Has dejado de crecer, hijo, ahora empiezas a morir. Abre las cortinas y deja que aquella retina, en su punto más feroz, atraviese de par en par el corazón sagrado de tu sombra. No hay reflejo más hermoso que aquel que traduce al muro del olvido. Y ella cruzó al otro lado. Bueno, y para terminar, un fragmento de un poema más largo. Voy a leer solamente un fragmento. Harta del mito de las musas, hambrienta de asfixia y con las muñecas rotas, di libertad a la garganta pálida de promesas, y miré mi propia vida como el texto que nunca pensé leer. Nos vi saciados y aburridos en la cama, sin pensarlo, a la manera de los saqueadores. Tomé los restos de Juan, entonces olvidados a la fuerza en una esquina del fondo, y partí en busca de aquellas tardes adolescentes, en el cariño cicatrizante de otras muchachas que compartían el vicio de los hombres. Su silencio me hizo cuestionar la noción pura de belleza, invierno, e hice un voto de castidad. Sentados al pie de un extraño diseño empresarial, cobijados por el falso fuego, vi el alma herida de la especie, violación y enfermedad transada en las esquinas. Vi las salas de cine y los teatros convertidos en prostíbulos, luego templos protestantes y una vez más salas de espectáculos. Vi a los que se decían poetas hacer malabares en el Senado para congraciarse, y a los congresistas subir con delusión por las anchas alamedas rumbo a sus casas de campo. Vi las playas y caminas sin asfalto ser clausurados por reformas que nunca empezaron. Vi las salas de clases como el purgatorio de los maestros, y vi maestros jugar a la ruleta rusa durante los recreos. Vi turbas imponer su fe, el miedo a la fe, el odio a la fe, la fe en el sexo, la fe en la radio, la fe en internet, y a las modelas desnudas con su fe en la belleza. La fe compraba conciencias, la fe vendía indultos, la fe en el otro estuvo de moda, y el odio al otro fue un éxito, y vi al otro odiarse por cómo la buena fe los ha tratado, y me odié, y quise hablar contigo a solas. Me encerré en muchos baños a dormir, tomé duchas interminables, y busqué sentir el frío sudor de tu mano cuando sorteabas silbando los obstáculos en el camino, y sólo pude, Juan, imaginar el bolso con tus restos, reposando en un armario sin atreverme a abrirlo. Lloré viendo titulares en todos los idiomas, y traté de cumplir algunos de los que fueron nuestros sueños, y vi la caída de mercados, muros, bombas y dictadores. Reí comprando víveres, y siempre tuve en la mesa un plato hondo de sopa para ti, y tuve amigos que encontraron eso extraño. Otros rieron conmigo, algunos fueron más que amigos y luego nada, pero siempre el plato de sopa estuvo ilusoriamente esperando, y vi otras fantasías menos sanas recorrer las calles, vi plomo como el suelo en que transitaban familias, vi plagas de laboratorio y sombras como un esténcil de grasa en las ruinas de Dios, y vi a Dios un par de veces haciendo dedos rumbo a Villa Viciosa. Pasé un par de temporadas muda, y al final solo vi arder monedas de todas las denominaciones, y escudos repetir con orgullo la razón de la fuerza. La reconciliación como bandera fue el credo de los sofistas mañaneros, y el color cambiante de las paredes hizo la ciudad hostil. Vi un cuadro barroco navegar en la poza de ácido, y de sus márgenes salieron tropas de máquinas, y ángeles ruidosos que sembraron la tarde con azufre, y de pronto no vi más. Solo escuché a los refugiados cruzar el río haciendo temblar la cordillera, escuché el oído indefinido de todas las edades, y la pasión caníbal reclamó con urgencia y bendijo el agua. El enrarecido cielo gemía con lenguas muertas, y sentí como nunca terror. Guarecida por cajas y periódicos saqué del viejo saco a tientas el cráneo de Juan. Lo tomé como si fuese a recitar un monólogo. Me concentré en imaginar las cuencas donde yacieron sus ojos, y recordé sus últimas palabras no pronunciadas, y susurré, no me sueltes. Gracias. Gracias.